... ...de Albaida, Xativa, Cata de Gorbos, Paiporta, Denia y Valencia... ...son los grupos ganadores de la edición de este año... ...del Festival de la Canción Vocacional. Organizado por el Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II... ...el certamen reunió en el Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada... ...a 28 grupos musicales juveniles de parroquias, colegios... ...coros y movimientos cristianos bajo el lema Haz tú lo mismo. Por la mañana fue el turno de la actuación de los grupos de la categoría de niños... ...entre ellos los premiados fueron el Colegio Claret de Xativa... ...el coro parroquial Dama de Azul de Gata de Gorgos... ...y el coro parroquial de Albaida. El Cardenal Cañizares presidió una eucaristía para todos los participantes... ...en la capilla del seminario. Por la tarde fue el turno de la actuación del resto de grupos. En la categoría de cuerda y viento los premiados fueron... ...el coro parroquial de Albaida, el grupo Los Pescadores de Versos de Valencia... ...y la coral Geset de la parroquia San Juan de la Ribera de Valencia. En la modalidad de instrumentación libre fueron premiados... ...el grupo Joven Iglesia en Parroquia, el coro Bedruna Adenia... ...del Colegio Sagrado Corazón de Jesús... ...y la coral Beu Blanques del Colegio Santísima Trinidad de Valencia. Además de la música también hubo tiempo de oración... ...en los jardines del seminario se instalaron carpas... ...para la adoración del Santísimo... ...así como con juegos y dinámicas en torno a la vocación. ¡Suscríbete al canal!